Ponga que hay la dama. La dama. ¿Quién era la dama? ¿Quién era la dama? Ajá. Está diciendo, está muy mutando. El rey siempre que le dicen, saque, ¿qué se tiene que hacer? Claro. Tiene que quitar. Muy bien. Cuando dicen, saque, mate. ¿Por qué hay? ¿Por qué hay? Cuando dicen, saque, ¿por qué hay? Porque la gente se puede mover. No se puede mover a la dama. No se puede mover. No se puede mover. No se puede mover. No se puede mover. Y no lo puedo chutar. A ver, un peón es un peón. A ver, un peón es un peón. Miren, si te dan cuenta la torre tiene, dice que camina hacia del frente, hacia atrás, hacia del frente, bueno, la dama camina igual que la torre y va a sacar a él desde el peón. Camina hacia del frente y como la está abriendo la dama a la torre, ella se va hacia atrás, y luego la dama dice, voy hacia la izquierda, está abriendo, aquí no está abriendo la torre, la torre se lleva a la derecha, y luego se devuelve, se puede devolver, ¿para qué se devolvió? Para poder ver tu traves de la, muy bien, ahora está abriendo, el caballo, con fe, con fe, ahí, el alfil, el alfil, con fe aquí, ahora está abriendo, La dama y el alfil, la verdad que el alfil está diciendo que camina por lo blanco, por lo blanco, y que la dama, ¿a quién está viendo la dama? Al caballo, al caballo, y lo va a sacar, caminale, la dama y el alfil caminan y sacan del fuego, sacando el fuego es quitar a la otra pieza y ponerse en su lugar, y ahora, ¿quién ve la dama? Al alfil, y el alfil, y el alfil se va a quitar, al color blanco, ¿verdad? Y luego la dama se devuelve una vez hasta allá, ¿para qué? Para volver de la derrota, ¿verdad? Y aquí tiene, tiene una cruz, la cruz camina para adelante y para atrás, y la X, es que camina por lo blanco, muy bien, ahora el caballo, el caballo, ponte ahí, no, aquí, la dama, la dama, la dama, ¿quién es la dama? Ponte aquí, ahí en el 3, ahí para allá va, el caballo, el caballo, camina en forma de L, en 3, entonces va a caminar y saca al que está, L, en 3, y se puede volvete, muy bien, muy bien, un peón, un peón, un peón, Entonces, el peor camina para allá, para el pecho, camina un paso o camina dos pasos, la segunda vez, esta era su cocina, están parados los peores, la primera vez que está, puede caminar uno o puede caminar dos, pero ya después, no vamos a caminar uno. Entonces, los peores sacan del juego por su color, entonces va a sacar a él, ¿verdad? Y cuando el peor llega aquí al número uno, se coronan, se coronan y piden damas, ¿quién es la dama? Ya estamos haciendo, hacer cuenta que pide damas, cambió de personaje porque llegó al número uno. Cuando las negras llegan al número uno, se coronan, piden damas. Ahí es muy cara. Bueno, si ustedes ven la canción, y ahí dice ajedrez diferente y azarina dice en Facebook, ahí pueden ver la canción y pueden ver todos los que hicimos ahí. Ahí está en el video.